¡Ey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Continuamos con la obtención de los cofres y las vistas y vamos para la meseta alegra rápidamente. Mapa del mundo, meseta alegra. Estas no sé si me los va a dejar coger porque al menos no tengo suficiente nivel. Vamos a ver, transportémonos primero aquí cerquita de este warp. Tengo que ir a pie, aparentemente, así que vamos a hacer una pausita. Ok, parceritos, soy un pendejo que me olvidó poner a grabar cuando ya estaba haciendo esto. Pero básicamente, cuando se teletransporten aquí, el primer cofre lo van a encontrar justo allá al frente. Tienen que parcursear por este... ¡Maldición! Tienen que parcursear por este... ¡Tienen que hacer parkour por este! ¡Parkour! ¡Parkour! Ok, sí, está súper facilísimo. Entonces, aquí van a encontrar el primer cofre, que yo evidentemente ya lo cogí. A ver, les muestro en el mapa, porque sí, está muy fácil de encontrar ahí al lado de ese warp. Y la primera vista la vamos a encontrar aquí, básicamente aquí donde ya está marcada esta zona. Y luego nos vamos a ir rápidamente a esta zona de por acá, donde no solamente vamos a encontrar un cofre, sino también una vista. Llegamos justo, justo a este punto que están viendo en el mapa. Vamos a obtener la primera vista y nos vamos por el cofre, que vendría estando por allí arriba. Por acá arriba lo tenemos. Simplemente tenemos que subir por este lado de aquí. Vamos a dar toda la vuelta. Y vamos a lanzarnos por allí, por este murito. Ya que creo que es la única forma en la que podemos acceder aquí a esta zona. Pero bueno, ¡Uy! ¿Qué me pasó? Tenemos este cofre y nos vamos a ir rápidamente a esta zona de por aquí. A ver, por aquí, por aquí lo que viene siendo por aquí. Creo que vamos a encontrar una vista. Ok, justo, justo aquí en esta zona del mapa. Qué lástima que no le puedo hacer zoom. O bueno, no sé cómo, pero aquí encontramos esta primera vista. Y nos vamos a ir rápidamente por el siguiente cofre, que sería el último de esta zona. Justo en este punto de por acá hay que dar toda la vuelta por este lado. Y aquí encuentras el último cofre, con el cual ya podemos reclamar todas las recompensas estas del registro. Y nos estamos preparando para el siguiente video, donde pues ya vienen los siguientes niveles, como el cañón verpentino, el cual todavía no tengo nivel para acercarnos por allá. Y eso lo podemos ver también en el mapa. En un momentico, un momentico. A ver los cofres. Ok, si están todos los cofres. Meseta alegra. Sigue. ¿Qué? ¿Me falta este cofre? Ah, ok, parceros. Es que esa era la distracción. Si se dan cuenta, el verdadero cofre está por allí atrás. Así que, la forma de obtenerlo está bastante simple. Menos mal. Yo pensando que el otro cofre era, pero era un impostor. Y el verdadero cofre es este, parceritos. Por eso es que es bueno quedarse hasta el final del video. Y ahora sí, vamos a poder reclamar nuestro registro. Y nos estamos viendo en el próximo video, parceritos. Se cuidan mucho y todo bien. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!